¿Tienes un amigo que quiere saber cómo puede mejorar su salud sexual y específicamente su erección? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y específicamente disfunción eréctil y en este vídeo te explicaré las causas más comunes de la disfunción eréctil y cómo podemos evitarlas o si aparecen empezar el tratamiento. Si quieres mejorar tu vida sexual te dejo en la descripción de este vídeo una serie de enlaces que pueden serte de ayuda. La disfunción eréctil es una enfermedad muy común, más o menos lo que dicen las estadísticas es que afecta aproximadamente a un hombre de cada 3 a los 40 años y a un hombre de cada 2 a los 50 años, por lo tanto es muy habitual. Existen diferentes causas de disfunción eréctil y lógicamente en función de la causa pues tienen una solución y una prevención distinta. La disfunción eréctil psicológica es más común sobre todo en hombres hasta los 50 años y una de las causas principales es lo que se llama ansiedad de ejecución y también el consumo de porno. Tienes links en la descripción en los que te explico esto con más profundidad y cómo solucionarlo. Tenemos también a partir de los 50 años la disfunción eréctil de causa vascular. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos se van cerrando con la edad a medida que nos hacemos mayores y relacionado con los factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad y tabaquismo son los más comunes y entonces eso hace que empecemos a tener problemas de erección. Para eso sobre todo cuando el problema está empezando funcionan muy bien algunos nutracéuticos como por ejemplo el ginseng rojo coreano, la L-arginina o el pignogenol. Una pregunta que me hace mucho en consulta es cómo puedo distinguir un problema mental de un problema orgánico. Es algo que te he comentado en otros vídeos del canal y es algo, una situación en la que me encuentro cada semana en la consulta. Ahí te diría que básicamente lo que tienes que ver son tus erecciones nocturnas y matutinas. Si tienes buenas erecciones por la noche, por la mañana o también tienes buenas erecciones cuando estás con tu pareja puedes saber al 100% que el problema no está en el pene. Cuando el problema está en el pene nunca vas a tener buenas erecciones. Existen algunos aparatos que nos permiten ver al 100% si el problema es mental o no y te dejo un link en la descripción. Y finalmente tenemos la disfunción eréctil por disminución de testosterona que es algo que ocurre más adelante en la vida. Es algo que puede ocurrir a los 40, a los 50. Yo sé que hay muchos hombres, sobre todo hombres jóvenes, que creen que cuando no tienen deseo no tienen elecciones por falta de testosterona. Ahí te diría que mi consejo es que te hagas un análisis de sangre antes de plantearte nada más. Pero sabemos que la testosterona disminuye con el tiempo y sobre todo a los 70, a los 80 es una causa más o menos común de disfunción eréctil. Algunos nutracéuticos pueden ayudarte, sobre todo el fenogreco y el ginseng indio. Tienes un link en la descripción, aunque como te digo yo primero me haría un análisis de sangre para estar completamente seguro. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra vida sexual respecto a la erección? Te diría básicamente dos cosas, porque uno es un consejo más psicológico y el otro es un consejo más de salud, digamos, médica. Consejo psicológico, nada de porno, te lo he dicho en varios vídeos, ya sé que no es el consejo más sexy del mundo, pero realmente el porno es algo que da muchos problemas. Y mi segundo consejo, del punto de vista más psicológico, sería la intimidad. Cuanta más intimidad tengas con tu pareja, mejor funcionará el sexo, juego previo largo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, si ves que tienes un problema de disfunción eréctil, pide ayuda, tienes un link en la descripción para solucionar este tema. Desde el punto de vista médico, las cinco cosas que te he dicho antes que producen problemas de disfunción eréctil vascular, que también producen problemas de disfunción eréctil hormonal, que son hipertensión, diabetes, colesterol, sedentarismo, obesidad y mira, me he dejado uno, y tabaquismo. Hay cinco, seis, siete grandes factores de riesgo para esto. Entonces, sabemos que controlando el peso, haciendo ejercicio físico y no fumando, es posiblemente la mejor combinación para tener mejor salud, pero también para tener mejor salud sexual, mejor erección, porque al final el pene es un gran vaso sanguíneo y cuando al vaso le afectan los factores de riesgo vascular, tabaquismo, la obesidad, todas estas cosas, pues eso hace que se vaya cerrando y por lo tanto no llegue sangre. Para conservar un pene en las mejores condiciones y llegar a los 90 años con la mejor erección que puedas, lo que tienes que hacer es tratar de evitar estos cinco o seis factores de riesgo. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que estamos también en TikTok, en Instagram, estamos haciendo directos. Por si tienes alguna duda, estoy ahí y te respondo. Un saludo. Hasta ahora.